En toda la narrativa del debate, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate, fue eso. No reconocer absolutamente nada, es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Tribunal Universal lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud sin reconocer absolutamente nada, qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así no pudieron dejar mal, yo no estoy hablando de partido, lo que se ha hecho en en el combate a la corrupción, no fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla raza. Las preguntas, recuerdo una de Denise, cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción, que persiste, que viene desde no sé qué gobierno, pero ahí está. Nada, como si nosotros fuésemos iguales, si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción. Bueno, cómo no, vamos a ser distintos, aquí me pasaría poniendo ejemplos. Ojalá y Denise logre hacer un análisis para diferenciar. Ahora, por ejemplo, Denise, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa, ni a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen, cómo vamos a ser iguales. Ahora, precisamente, ya no se permite esta corrupción que padecimos en todo lo relacionado con la salud. ¿Quiénes son los que forman parte de Latinos, vendedores de medicinas y de equipos médicos? ¿Quiénes? ¿Quiénes patrocinan los programas de radio, de televisión? Acuente, ya no se va a dejar una propia violencia de reporte mód sembra más arroja y noiegizens los programas asegurabos. Vendores de medicamentos, constructores de hospitales con contratos leoninos. Ya basta de corrupción, afortunadamente, aun cuando la mayoría de los medios están por entero entregados a la mentira, a la difamación, a la calumnia, tenemos esta oportunidad.